Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ahora sí, me llamo Selena, bienvenidos, vamos a hacer una actividad muy divertida, ¿está bien? Y a ver, vamos a, ¿cómo ven esos papelitos que están en su mesa? Vamos a conversar, preguntando, respondiendo y comprendiendo, ¿sí? ¿Comprenden? ¿Todos comprenden? Muy bien, entonces vamos a empezar con un juego, ¿ok? Todos vamos a levantar y voy a tocar la música y cuando no hay música, ¿quién tiene el animal? Responde una pregunta, ¿ok? Vamos a ver. Jueguen, jueguen, no jueguen, jueguen. Jueguenlo, jueguenlo. Muy bien. Jueguenlo, 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 jueguenlo. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu mejor amigo? Mi mejor amigo se llama Danny. Danny, muy bien. A ver, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. Muy bien, qué buenos. A ver, continuamos. Ok, más una vez. ¿Cuántos años tiene su padre? ¿Cuántos años tiene su padre? ¿Cuántos años tiene su padre? Mi padre tiene 62 años. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién tiene animalito? ¿Qué te gusta hacer en el fin de semana? Dormir. Yo me gusta dormir. Muy bien. Y usted, ¿en qué restaurante favorito te gusta comer? Me gusta comer en el restaurante de China. Muy bien, de China. Muy bien, chino. Muy bien. De China también. Lauren, ¿qué le gusta hacer en tu tiempo libre? En la universidad, por ejemplo, cuando no tiene clase. No sé. ¿No sabes? Nada. ¿Dónde te gusta estudiar? Me gusta estudiar en la casa. En la casa. Muy bien. Ok, ya estamos calentados. Ahora siéntense. Cuiden los animalitos, por favor. Muy bien. Bien. Y ahora vamos a ver. En este papelito que ustedes tienen, ¿ok? Vamos a hablar de quién somos. De quién somos. Muchos ya hicieron eso. Mira, en página 56 del libro Mosaicos, ¿verdad? Todos conocemos esta lesión. Tenemos las palabras del vocabulario. Alta, delgada, morena. Esta estudiante tiene pelo moreno. Esta estudiante, pelo rojo. ¿Ok? Yo soy baja. Él es alto. ¿Sí? ¿Comprenden? Muy claramente. Entonces, ahora vamos a escribir en estos papelitos rápidamente una descripción de usted usando el verbo soy. Porque como ven aquí, su caja de herramienta, ¿verdad? Aquí hay muchas informaciones en su toolbox, ¿verdad? Y en esta caja, todas las informaciones que están aquí, ustedes ya conocen. ¿De veras? ¿Conocen todo eso? ¿Sí? Usa información para escribir. Ajá. Usa información de caja de herramienta para escribir. ¿Ok? Entonces, a ver. Soy inteligente. Soy alto. Soy bajo. Soy optimista. ¿Cómo es? ¿Cómo eres? ¿Cómo es usted? ¿Cómo eres tú? So, remember that in English, ¿cómo eres? means not how you're doing, but how you are physically or personality, right? ¿Cómo eres? Características. So, algunas características suyas. Entonces, ¿eres trabajador? ¿Eres trabajador? ¿Eres perezoso? ¿Eres conversador o callado? Todos estos están aquí. ¿Ok? Todas estas descripciones están aquí. Una descripción de cómo es usted. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus características físicas o emocionales? ¿Ok? Entonces, tenemos también hoy algunos verbos que podemos ver. En este, ¿quién somos? Vamos a oír rápidamente este muchacho hablando. Mario Quintana. Mis amigos y yo, ¿quiénes somos? Me llamo Mario Quintana. Soy de Puerto Rico y tengo 22 años. Me gusta escuchar música y mirar televisión. Estudio en una universidad de Nueva York y deseo ser profesor de historia. Los chicos en estas fotografías son mis amigos. Ellos también son hispanos y estudian en la universidad. Todos somos bilingües. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comprende todo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Bien? Ok. Ahora, ve que este Mario Quintana, él describe sus amigos, pero en su papelito usted tiene que describir usted mismo. Entonces, yo soy, el verbo ser, características, ¿sí? Entonces, tarararararara, tararararara, tararararara, tararararara. Entonces, hay muchas preguntas que tenemos adentro de nuestra cajita, ¿verdad? Ahora, abajo, cómo es, dónde está, cuánto cuesta, qué desea, por qué te gusta, cuál es, cuáles son, cuáles son, dónde te gusta comer, dónde te gusta caminar, dónde te gusta estudiar. Entonces, ahora vamos a poder nos juntar y hacer estas preguntas a su vecino. Entonces, parejas. Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos. Ay, con de cinco las mesas. A ver, un momento, Abrele. Dos. Ok, mejor dos, dos, dos. Ay, con Kyra. Ay, con de cinco las mesas. ¿Puedes sentarte ahí? Mira. Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos. ¿Sí? Y ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos. Y Abrele, venga por acá. Y hacer la pregunta a ella. Entonces, preguntas bien básicas. Por ejemplo, ¿dónde te gusta estudiar? ¿Qué te gusta hacer en el fin de semana? Solo estas. Uno, dos, tres. Dale. Gracias. 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 です. Gracias. 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 Ok. Muy bien. Ahora, oigo, ustedes conocen muchas preguntas. Muy bien. ¿Verdad? Pero entonces vamos a trabajar en tríos. En tríos. Y vamos a usar los huddle boards, los cuadros. Ok. Entonces, en tríos, ustedes van a crear una entrevista. An interview. Con muchas preguntas. Entonces, sus preguntas van a estar apuntadas aquí. Ok. Vamos a tener tríos de nueve. Nueve tríos. Ok. Nine tríos. Y vamos a componer una entrevista de preguntas buenas. Ok. Pero no se olviden que cuando empezamos a hacer las entrevistas, uno con el otro, después, entonces tenemos que saludar y tenemos que despedir. ¿Verdad? Porque esto ustedes ya tienen en su caja de herramientas. Entonces, si no conoces una persona, if you don't know someone, you have to greet them, right? So, get used to that. To the first contact, because there's some people here you don't know. So, when you get near them, just go ahead and use your Spanish skills. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudias? ¿Verdad? Para conocernos. Y tenemos la práctica de hablar con personas que no conocemos. People we don't know. porque así es cuando viajamos a un país extranjero, ¿verdad? Es una sorpresa. It's a surprise when you go to a foreign country that only speaks Spanish. You're going to be in that surprise, right? Oh, hi. How are you? Vamos a practicar. Y vamos a mirar bien que usamos. So, to use the opportunity to feel comfortable. Because, remember, we are learning from a place that's called the brain. We do have one. Everyone here does have one. If you didn't, you wouldn't be here in this classroom or in this university. So, how we operate in learning is left lobe, right lobe, in the middle, there's a corpus callosum. The corpus callosum exchanges information between one lobe to the other. I don't know the technicalities of where the English language lives inside of your lobes, but they know, the researchers know, but what I know is that this information, your syntax, your verb usage, your manners, what we call pragmatics. When you arrive at someone you don't know, you say hello, right? So, you pull from that place in the English life that you have to the Spanish side. So, you are using your brain for the information to circulate between the two lobes, right? So, how would you do that in English? That's always a good place to look when you are trying to formulate a question or formulate an answer. Okay? So, even if it's a difficult answer, you can formulate it from your English. And then you get to look at your little paper which is your little toolbox that the beginners here have already at this late in the semester, right? You guys know all of this that's in there. So, use that as your resource to find the words, to answer the questions and to compose the questions. Okay? So, voy a contar los tríos. A ver. Nueve. Uno. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinca. Siete. Ocho. Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Números. Uno. Okay. Vamos. Aquí el número uno. El grupo uno. Aquí el grupo dos. Y allí el número tres. Aquí el número tres. So be careful. There's a microphone here on the floor. And you guys can erase this. And cuatro. You can take the forks down. There's markers on your table. El cinco. El cuatro. El seis. El siete. El ocho. El ocho. Okay, let's stay in Spanish. No English spoken in this room but me. Uno, dos, tres, go. Okay, no answers. No answers. No answers. No answers. James. You're welcome. Kyra. McKenna. McKenna. Yeah. Woody. Woody. No. 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 I would start. ¿Cuántas preguntas? 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 ¿Cuál es el cual es el cual es el cual? ¿Cuál es el cual es el cual? ¿Cuál es el cual? ¿Cuál es tu clase bonita o cuáles son? ¿Cuál es tu clase bonita o cuáles son? ¿Cuál es tu clase bonita o cuáles son? Tiene perros, tiene gatos, tiene hermanos, cómo es su familia. ¿Cuándo es su familia? ¿Cuándo? 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 No, D no tiene sensaciones. ¿Qué tipo de preguntas le digo? ¿Cuál es tu opinión? No, D, no. ¿Le haces? ¿Cuál es tu opinión? ¿Para qué? ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿En qué contacto? ¿Qué es tu país favorito? ¿Dónde te gusta viajar? ¿Qué más? ¿Más preguntas? Porque bueno, vamos a pensar. ¿Puedes preguntar de qué nivel? Yo sé de tu nivel, pero ¿qué clase estás? ¡Oh, qué bien! ¿Has estudiado un año todavía? Ok, so if I were to say, ¿que vas a hacer después de graduarse? Sí. ¿Qué tipo de deportes te gusta? ¿Graduaste? ¿Graduaste? Or ¿Graduaste? You're going to be really informed of the person. ¿Graduaste? 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 ¿Qué tipo de deportes te gusta? ¿Qué tipo de deportes te gusta? ¿Qué tipo de deportes te gusta? ¡Yay! ¿Cuál es tu profesora? ¿Tiene su profesora? She's going on, ¿no? ¿Conocí, cuáles? ¿Aquí, cuáles? ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete todo el tiempo! Es una terrible habitación. ¡No! ¡Ok, cool! ¡Suscríbete todo el tiempo! ¡Suscríbete todo el tiempo! ¡Suscríbete todo el tiempo! ¿A qué? ¡Suscríbete todo el tiempo! ¡It's ok! ¡Suscríbete todo el tiempo! ¡Suscríbete todo el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Ah! Muy bien, excelente, ahora vengan para el centro, vengan, vengan, vengan para acá, todos vengan para acá Y vamos a trabajar en parejas, ustedes amigos allá, vengan para acá Vamos a trabajar en parejas, en las parejas, no vamos a estar con nadie que estaba en el frío So no one that was in the frío, you have to make a pair with someone who's not in your frío So look around, right? And now you're going to just walk to somebody and make a pair And so, cuando llega, hola, como estas? Oh my God Bien, gracias, como te llamas? Jerry Muy bien, yo soy Selena, mucho gusto ¿Qué estudias? Ingeniería eléctrica Ah, muy bien, ¿te gusta? Y después vamos a un paseo, vamos a un paseo, vamos a mirar ¿Y cómo estás? Ya pregunté, ¿cuántos años tienes? Tinte, treinta, quince años, age Dezocho 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 ¿Y de dónde eres? Where are you from? Doctora Doctora ¿Y qué haces? Es estudiante, ¿verdad? Es un estudiante ¿Qué haces? ¿Qué haces? Very ambiguous question So help each other out ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En la diversidad? ¿Qué haces? ¿En la diversidad? ¿Qué haces? ¿En la diversidad? ¿En la diversidad? ¿En la diversidad? Y se va a empezar las preguntas de nuevo. Y luego, después de todas las estaciones, te encuentras alguien más. Porque, ¿qué? ¿Qué fires together? ¡Wires together! I know you guys didn't like that. ¿Qué fires together? ¡Wires together! The more you ask the questions, you're firing your brain. And as your brain is firing, your brain is making these synapses, these connections, just like a muscle. And eventually, it sticks. But practice is the key. What fires together, wires together. Remember that you have something really important in your life. ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo se llama? Me llamo Gabriela. Me llamo Gabriela. Gabriela. Oh, Kaira. Kaira. Sí. So... Ok. 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 I'll you中共. And after the monday did, we're father... pardon... Er... It was fun... Yes. It's all about yes. It's all about yes. The naranja ni... So... There's a boy who should... That's all about yes. Yeah... Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien. What? Clap if you can hear me. Ahora, volvemos a nuestras mesas. Muy bueno trabajo. ¿Se divirtieron? Sí. Muy bien. ¿Hablaron mucho español? Sí. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a recorrer a la mesa. A ver nuestros animalitos otra vez. Y vamos a jugar un poquito con los animales. Y vamos, cuando yo paro la música, hábleme un poquito de usted. Soy alto, soy bajo, estudio español, estudio ingeniería, vivo en Albuquerque, soy de Brasil, tengo 20 años, lo que quede, ¿ok? Para que podamos conocerlos. Ahí vamos. A ver si encuentro la musiquita esta maravillosa. Vamos a poner a pie. Sí, por favor. De pie. Levántense. Why is my sound not working? My sound is not working. Just a bit. Hanging there. ¿Para bailar a la bamba? Para bailar a la bamba, se necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Para bailar a la bamba, bailar a la bamba? Ok. Ok, empezamos con Abreel. Soy. 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 Yo soy inteligente, estudioso y cómico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Usted? Soy un poco de inteligente más bajo. Mi especialidad es biología y español. Muy bien. Muy bien. Excelente. Yo soy activo y muy feliz. Muy bien. Soy inteligente y trabajador y... ¿Y qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Criminology. 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 Rrrrrrrrrrrr. Rrrrrr. Rrrrrrrr. Rrrrrrrrrrr. Soy inteligente, aponista y camisa. Muy bien. ¿Y dónde te gusta comer en los fines de semana? Sí. ¿Te gusta? Uhmm. ¿Comer? Me gusta comer... pizza? En Irvicino No sé No, en el restaurante Irvicino ¿Cuál es la pizza buena? ¿California Kitchen? Sí, sí, bueno, bueno ¿Anapurna tiene buena pizza? Aquí en Yale Calle Yale ¿Anapurna? Un restaurante, un diano Oh, no me gusta ¿Qué es pizza? No me gusta Anapurna ¿Quién le gusta Anapurna, la pizza de Anapurna? Hay que probando Try it out The pizza is special there I tried it You tried it? Special Ok, a mí me gusta Ok, a ver My peeps, my students in this class Remember La Bamba? You guys have been practicing So, uno, dos, tres Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita La boca de gracia Una boca de gracia Para mi partida Y arriba, y arriba Hay arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré A ver, a ver Gabriel Dale a él Muy bien Aquí Soy lista Y soy independiente Y soy muy alta Por mejor Es alta, sí Yo soy baja Bueno Así es la vida Yo soy inteligente, artístico y simpático Sí, es verdad Sí, es verdad Yo soy atlético Y artístico y optimista ¿Y tocas un instrumento? ¿Tocas? Sí ¿Qué tocas? Guitarra Muy bien A ver, aquí Sí Soy alta, inteligente y blanca Y blanca Rubia Rubia Muy bien Ok ¿Más alguien ahí? Just one animal over there Ok Ok, más una vez Levántense Guantanamera Arriba, Guantanamera Guantanamera Arriba, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma One more round and we'll be done Ok, a ver Perfect Y la señora Jade Yo estudio estudios internacionales y lenguas extranjeras Y soy optimista y trabajadora Y habla portugués también Muy bien Es trilingüe ahora Ahora sí, casi Casi trilingüe Yo conozco Jade desde muy niña Ahora está una mujer muy guapa Muy hermosa Muy bien Yo estoy estudiando accounting Contabilidad 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 Está bien Está bien ¿Otra vez? No, no puede ser Dale a la máquina Claro Soy optimista Feliz y alto Y alta Soy alta Él es alto ¿Otra vez? ¿Usted? No, dale a la máquina Ah, eso screw Noas novas No, no, no 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 tea Ay, claro So Soy ¡Felicente trabajo! ¡Muy bien a todos ustedes! ¡Hasta mañana! ¡Para más divertimiento! ¡I'll see you guys tomorrow! ¡Some more fun! ¡Yay! ¡Muchas gracias!